En el barrio donde vivo Me gusta su parcelita porque está bien preparada Me gusta su parcelita porque está bien preparada Porque tiene buena tierra y también tiene su agua Porque tiene buena tierra y también tiene su agua Yo te la compro, yo te la compro Yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro, yo te la compro Yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro por el precio que tú quieras ¡Hueva! ¡Hueva!